cifras y en cantidad. Si el presidente dice que con las reformas neoliberales un trabajador está teniendo como pensión, si bien le va a la mitad de su sueldo cuando estaba en activo, ¿qué es el escenario que vislumbras que pudiera ser el más positivo con respecto a porcentaje de lo que recibirían los trabajadores una vez que se pensionen? En el mejor de los casos es el 50%, pero en realidad estamos hablando de que hay trabajadores que tienen una tasa de reemplazo del 20%, del 30%. Es decir, el 50% es algo incluso bueno, muy extraño que un trabajador reciba hasta el 50% de la generación Afore. Un escenario ideal desde mi punto de vista sería entre el 50% y el 70% de su ingreso. ¿Por qué? Porque estás saliendo del mundo laboral, estás ingresando al retiro, entonces cambian un poco tus condiciones, pero te digo, hablar del 20% actualmente, del 30% como tasa de reemplazo es un crimen. Entonces yo creo que arriba del 50% por lo menos debería de ser. De hecho, cuando hice la propuesta, realizamos de la mano de un actuario, tal vez el mejor actuario en temas de seguridad social que hay en el país, Carlos Contreras. Un estudio actuarial realizamos para ver la viabilidad financiera y ver cuál era la tasa de cotización necesaria para una tasa de reemplazo superior al 50%. En ese momento llegamos al cálculo del 15% de manera progresiva. Y déjame decirte que en la modificación de 2020 se estableció ese 15%, solo que desde nuestro punto de vista no podría ser administrado por las administradoras privadas porque cobran una comisión importante y eso quita recursos al saldo efectivo que se constituya. Por tanto, debería de ser una administración pública la que gestione los recursos, pero con el 15% que ya está en la ley. La ley. Muy bien. A ver, ¿en qué?